Bueno, primero que nada, felicitamos a nuestro flamante secretario ejecutivo de la SESUD-CD, como es nuestro compañero Lucio Quispe. Yo creo que ha sido fruto de un trabajo orgánico, legítimo, legal, elegido a nivel de los nueve departamentos. Sin embargo, yo creo que en este momento lo que nuestro compañero Lucio tiene que hacer es unir a los nueve departamentos. Tenemos dificultades ahí, están divididos algunos departamentos, tienen que unir, porque en este momento la institución más grande, como es la SESUD-CD, tiene que tomar ese cuerpo sindical. Tiene que hacerse entender de que es la organización más grande a nivel de nuestro país. Y así de esa manera yo creo que se va a fortalecer con las mismas bases sociales. Yo creo que es importante el trabajo que en este momento el hermano tiene que encarar con un principio de unidad. Yo creo que no va a ser tan fácil, pero sin embargo es importante que haga los esfuerzos necesarios para que realmente una lo que es el occidente, lo que es el oriente. Así de esa manera ser fuertes como una organización social que realmente en este momento necesita nuestro país. En este momento la derecha se articula y no puede ser que nuestras organizaciones sociales estén peleadas, estén con pugnas internas, estén politizadas. Yo creo que tiene que trabajar en mérito a una independencia sindical, donde realmente trabaje en bien de la sociedad. Yo creo que si así lo hace nuestro compañero Lucio va a estar bien, yo creo que se va a articular en el marco de la unidad. Y por supuesto nosotros esperamos de esa manera y por supuesto nosotros como actores políticos siempre vamos a estar a la disposición de poder coadyuvar o ayudar en cualquier situación que sea necesario.